Nosotros queremos dar nuestra versión de la polémica que se ha dado después del partido contra el club Victoria, donde se decía que el gerente del Real España había ido al medio tiempo al camerino de los árbitros. Lo que yo quiero contar es mi versión, lo que sucedió. Los que normalmente llegan al estadio saben de que yo me ubico en una parte, en una segunda planta que está por la entrada a los camerinos. Yo siempre veo los partidos ahí. Yo estaba ahí sentado cuando termina el primer tiempo del partido. Un funcionario del Real España me informa que hay una persona del Victoria en la zona cercana a los camerinos de los árbitros y supuestamente, y tengo que decir supuestamente porque yo no soy testigo de esa situación, era el gerente del Victoria con su teléfono para tratar de mostrarle un video de una jugada del primer tiempo al árbitro. Cuando a mí me informan eso, yo bajo y lo encuentro ahí y simplemente le digo, aquí no puede estar, esta es una zona en la que usted no puede estar en este momento, por favor salga de aquí. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, en ningún momento yo ingresé al camerino de los árbitros, no acostumbro a hacer eso y simplemente esa es la aclaración que nosotros queremos hacer, no queremos entrar en ningún tipo de polémicas. Nosotros seguimos nuestro camino, ahora tenemos un partido muy importante mañana contra Motagua, en este inicio de torneo que se hizo muy bien con el equipo, así que no nos vamos a desgastar en este tipo de situaciones.